Mi nombre es José Mendoza, campeón nacional de motociclismo. El enduro es una modalidad del motociclismo que se corre a campo traviesa. Es un reto entre la naturaleza, la máquina y el piloto. Esto quiere decir que debemos superar todo obstáculo que se nos encuentre al paso, como raíces, piedras, ríos, etc. Todo lo que encuentre a su paso se debe superar. Esto se hace con pruebas cronometradas. La exigencia, como usted lo acaba de decir, es el poder vencer obstáculos tanto naturales como artificiales. ¿Hablemos un poco del recorrido, del circuito, la pista? ¿De cuántos kilómetros pueden ser? Bueno, tenemos pistas de 35 a 200 kilómetros. ¿200 kilómetros siempre en pendiente? Hay toda clase de terrenos. Encontramos subidas, bajadas, planos, potreros. Todo lo que se pueda imaginar y que la naturaleza nos brinde para practicar este deporte. Bueno, José, ¿hace cuánto viene practicando este deporte y por qué se inclinó en el mismo? A ver, hace 12 años lo estoy practicando a nivel competitivo. Y no sé, la afición por las motos desde muy pequeño, desde muy niño he sido aficionado por las motocicletas. Y realmente he encontrado en esto un placer total. Desfrutar una motocicleta como debe ser, es exquisito. Bueno, y para hablar de las pistas, de los paisajes que ofrece el municipio de Tocancipá, ¿cómo están ustedes para poder entrenar? A ver, le cuento, voy a ser muy sincero, un poquito modesto. Tocancipá, el mejor escenario para hacer enduro. Esta es mi escuela, aquí comencé y mi curso lo he hecho aquí. He sido campeón nacional en muchas oportunidades. He traído medalla de oro para Tocancipá, gracias a mis terrenos que son espectaculares. Entonces, llegamos a otras pistas y son duras, pero no tan exigentes como Tocancipá. Bueno, hablando de lo que ya nos comenta, de los premios que usted ha obtenido y de la representación que le ha dado al municipio, ¿se ha visto en alguna oportunidad que el enduro llegue al municipio de Tocancipá, aprovechando todos estos parajes? ¿Se ha hecho alguna válida en el municipio? Claro, en el municipio de Tocancipá se han realizado desde hace más o menos unos 13 años válidas nacionales. Válidas muy importantes para el calendario nacional de la Federación Colombiana de Motociclismo. Como tal, en el municipio hay establecida algún circuito para recibir este tipo de eventos o hay que solicitar permisos a privados? Hay que solicitar algunos permisos para poder realizar algunos cruces. Las trochas que nosotros utilizamos en entrenamiento son predios de gente muy amable, gente que nos quiere mucho, gente que nos patrocina el evento, gente que está pendiente de nosotros. En cuanto a la seguridad también se refiere porque hemos sabido que esta es una zona muy insegura, hemos sido víctimas de la delincuencia en muchas oportunidades. Pero igual la gente de la comunidad del Alto Manantial está muy pendiente de nosotros. Nosotros somos conocidos, paisanos, ellos nos reciben muy amablemente y no nos ponen problema para nada. Precisamente para Jaios usted nos ha adelantado un poquito. ¿Cuáles son los mejores sectores para practicar el enduro además de altos de manantial? Tenemos un sector, un paso que se llama El Tobogán, propiedad de Don Isidro Flautero. Es un trazado de 7 kilómetros en subida, espectacular. Toda, como lo pueden ver acá, piedras, muy buena, muy buena para enduriar. Bueno José, pues ya hablando del terreno, hablemos un poco de quién lo acompaña usted en los entrenamientos, con quién viene quizá a practicar el enduro a los cerros de Tocanticipá. Bueno, hay veces salimos con Carlos Telles, que es un endurista también de Tocanticipá. O si no, hacemos un grupo de dos o tres personas para no incomodar a la gente, pues porque esto produce bastante ruido. Entonces, hacemos grupos de dos o tres personas solamente para entrenar. Bueno, el terreno, ahora hablemos de la máquina como tal. Usted nos decía que es una máquina de alto cilindraje, de alta potencia. Hablemos un poco de ella, por lo menos la que usted utiliza, qué modelo es, qué cilindraje es. A ver, yo tengo un KTM 6 Days, modelo 2003, de 520 centímetros. Es mi consentida. ¿Hace cuánto viene con usted? La tengo hace ocho meses. Ocho meses. Hablemos del consumo de combustible, ¿cómo es? Porque obviamente es un terreno exigente. ¿Cómo es el consumo como tal? Bueno, en cuanto a combustible es muy económica. Es un motor de cuatro tiempos. Me está haciendo un litro de combustible por hora de trabajo. Entonces, favorable. Un poco costoso los cambios de aceite. Pues, son aceites sintéticos, filtros especiales. Ya el tipo de llanta que se debe utilizar para practicar enduro. Sí, tenemos llantas duras, llantas blandas, taches abiertos, taches cerrados. Depende el terreno. Si tenemos barro, vamos a usar una llanta de tache blando y abierto. Si tenemos piedras, un tache alto y cerrado. No, esto de fractura en fractura, pero bueno, ahí vamos. No renunciamos. En este momento me estoy recuperando de una fractura de metacarpeano. Aún duele. Llevo apenas dos meses de recuperación. Aún duele, pero no, esto no hay que renunciar. Esto hay que seguirle. No hay que guardarle cama a una gripa, dicen. Y ya después de las maniobras que usted realizó, de la muestra que nos dio, precisamente para el próximo 5 de diciembre se tiene una válida. ¿En qué consiste? Y pues, hablemos un poco de este reto que se tiene ya finalizando el año. Bueno, el 5 de diciembre van a realizar las 6 horas de enduro en el municipio de Turmeque, Boyacá. Es una válida nacional, donde nos vamos a enfrentar a pilotos bastante buenos. Pilotos del Quindío, pilotos del Valle, que son pilotos que estuvieron clasificados y fueron al Mundial Six Days de México. Ahí vamos a estar con ellos, codeándonos en la misma categoría. Este tiene un ingrediente especial y es que se maneja también con parejas. Cuéntenos al respecto, ¿en qué consiste? Sí, esta válida de las 6 horas se hace por parejas. Y lo ideal es repartir el tiempo, hacer 3 horas y 3 horas cada piloto. Pero esto es muy exigente, como lo pueden ver. Y hay muchos que no tienen el fondo para aguantarse las 3 horas, entonces renuncian. Aquí estoy yo dándole a esto. Llevo unas 2 semanas entrenando seguido, pues porque necesito tener fondo para aguantarme las 6 horas y seguramente traernos un buen triunfo. Bueno, a nivel de patrocinios, ¿cómo están? Ahí sí es un poco doloroso. La verdad, este año ha sido muy pobre, pobre y casi nulo el patrocinio del Instituto de Deportes. No se ha interesado por esta modalidad, por esta disciplina deportiva, no se ha interesado. Las puertas están cerradas. En años anteriores, gracias al señor Rafael Bajonero, nos estuvo apoyando dos años, los cuales trajimos muy buenos triunfos. Bastante espodio, un campeonato nacional. Este año nos cerró las puertas, pero afortunadamente uno tiene talento, uno es bueno y la gente se da cuenta de la calidad del piloto. Fui recogido por la pista Todoterreno Track, que en este momento me está apoyando en los eventos y he recibido también apoyo de Agis Lubricantes. Lastimosamente, cuando hacemos las entrevistas de los noticieros, no podemos decir que estamos corriendo por el municipio de Tocanticipa. Soy tocancipeño, orgullosamente, piloto tocancipeño, pero no recibo ningún apoyo económico del municipio. Me quedo callado, digo que vengo de Bogotá, que estoy corriendo con la Liga de Cundinamarca, Corro de Bogotá, patrocinado por mis dos empresas que se han vinculado en este cuento. Doy un agradecimiento a ustedes, señores de APT, porque se interesen en esta disciplina deportiva. Gracias por difundir en su medio esta modalidad del motociclismo y para que muchos amantes de las motos se vinculen cuando quieran y estén conscientes de que lo quieren hacer, tengan una moto adecuada para este cuento. No duden, creo que muchos saben quién soy yo, dónde me consiguen y la verdad que les pegamos el empujoncito. Bienvenidos todos los que quieran hacer enduro. Claro que sí, cordialmente invitados todos los amantes del motociclismo, del enduro, de la pasión, del vértigo. Esto es extremo, realmente vívanlo y les va a gustar mucho. Este próximo domingo los esperamos en Turmequé, ojalá haciéndonos barra porque tenemos que estar en podio si Dios quiere. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Mendoza, campeón nacional de enduro. Les deseo una feliz Navidad y un próspero año 2011. Sigan con APT, canal de televisión Tocanticipa.